Ya han pasado 7 años de su mítica Poker Face. Ahora, Lady Gaga ha dado el pistoletazo de salida a su Joan Walthour en Vancouver. El look elegido para la ocasión, el pelo multicolor. La considerada como una de las personas más influyentes del mundo se ha decantado por los colores fantasía. Horas antes de este concierto, la cantante mostraba a sus fans parte de su ensayo a través de este divertido boomerang en su cuenta oficial de Instagram. Atrás queda ya su 2012 sabático debido a una lesión en la cadera. Ganadora de 6 premios Grammy, un globo de oro y nominada al Oscar en una ocasión, en su gira mundial, la reina del pop promocionará su quinto álbum de estudio. Publicado el pasado año, incluye éxitos como Perfect Illusion y Million Reasons. Horas después de su actuación en la gran final de la Super Bowl, se anunciaba que la gira europea de Gaga daría comienzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 22 de septiembre. Tras agotar las entradas, la artista decidió regalar el 21 de septiembre un concierto más en la ciudad condal a sus Little Monsters. Una semana antes, la cantante estadounidense será la encargada de cerrar el primer día de la edición brasileña del Rock in Rio 2017. Nueva York, San Francisco, Chicago y Boston serán otras de las ciudades que recibirán al huracán Gaga. En España, toca esperar casi dos meses para ver qué looks nos deparará la Mother Monster.